Esta mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 7 de junio podrán reabrir las escuelas. La pandemia de COVID-19 ha provocado la deserción de millones de estudiantes en México. La educación es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. En México, la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución, pero la pandemia ha puesto en evidencia las enormes diferencias socioeconómicas que coexisten entre los mexicanos. Gracias por ver el video. La serie Tras la pandemia la estamos dedicando el doctor Rolando Cordera y yo, Enrique Provencio, a platicar, a reflexionar sobre las principales consecuencias de la pandemia para el desarrollo, para la sociedad. En el primer programa hicimos una revisión de conjunto de las consecuencias. En el segundo programa platicamos sobre la salud y la seguridad social. Y esta tercera emisión la dedicaremos a la educación. ¿Qué nos ha ocurrido durante la pandemia en el sistema educativo? ¿Cuáles han sido las consecuencias, el balance para las niñas, los niños, las y los jóvenes que participan en el sistema educativo? También para el magisterio y las familias. ¿Qué ideas nos suscita esta situación? Y en el tercer segmento platicaremos sobre las propuestas, los retos, los quehaceres para trabajar juntos en el sistema educativo que queremos para después de la pandemia. En esta ocasión invitamos al maestro Rodolfo Ramírez, profesor, investigador, analista del sistema educativo, que también ha sido servidor público en diferentes instituciones, incluyendo, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por tu participación, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Aquí listos. Gracias. Invitamos también a Patricia Vázquez, que es también una investigadora y analista del sistema educativo y es integrante de la red Mujeres Unidas por la Educación, que ha estado dando seguimiento a este fenómeno en la pandemia. Muchas gracias por tu participación, Patricia. Muchas gracias. Gracias. También agradecemos mucho la participación de Berenice Ortiz. Gracias, Berenice, por aceptar la invitación. Ella es profesora de escuela multigrado, está trabajando activamente como maestra y es también analista y participante de la red de investigación en educación rural. Así que, entre ustedes tres, creo que podemos componer un panorama de conjunto sobre la situación de la educación en la pandemia. Y estamos entonces listos, estamos listas para iniciar el primer segmento de esta emisión, detrás de la pandemia de TV UNAM. Patricia, vamos contigo primero. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué ha ocurrido con el sistema educativo en el transcurso de la pandemia, en el ciclo 2019-20 y en el ciclo 2020-2021? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles han sido las principales consecuencias? Adelante. Pues, muchas gracias. Es un gusto para mí compartir este espacio, por supuesto, con Rodolfo y con Berenice. Y, bueno, yo principalmente quiero colocar tres ideas. La primera es, ¿qué ha pasado? Que, a ver, primero, nunca en la historia de los sistemas educativos al mismo tiempo habían sufrido una crisis sanitaria. Bueno, en realidad, no solamente los sistemas educativos, ¿no? Pero se habían sido perjudicados una crisis sanitaria de los tamaños como lo que vivimos con COVID-19. Y me parece que hay un tema muy importante que tiene que ver, por supuesto, con una lógica de una pérdida de aprendizajes que ya sabemos que ha sido muy, muy documentada. Es decir, por supuesto, algunos sistemas educativos con mayor o con menor énfasis, con mayor o menor intensidad, pero va, por supuesto, que la mayoría de todos ha tenido, va, y va a tenido, va a tener, y todavía no vemos las dimensiones de la pérdida de aprendizaje. No quiero dejar de insistir en el reto que como sistema educativo mexicano, pero también como sistemas educativos vamos a tener, cuando pensemos en lo que implica atender a esas muchas, muchas generaciones que debieron o haber terminado sus estudios, y por supuesto no lo van a terminar. Insisto, mis reflexiones van a ser de una manera mucho más global. Y una tercera idea que ha estado también muy comentada en muchos foros ha tenido que ver con una crisis socioemocional, no solamente, por supuesto, de los estudiantes, sino también de los docentes. Y creo que aquí Berenice también nos podrá hablar muy claro de ese tema porque, pues, ha habido una crisis en la relación, por supuesto, estudiante-docente, docente-estudiante, por supuesto, en la relación con la comunidad educativa, porque todo, o sea, por supuesto que las escuelas se cerraron, muchísimas de ellas, pero también los procesos de aprendizaje siguieron en diferentes plataformas. Y hasta aquí me quedo para darle la oportunidad a Berenice y a Rodolfo. Muchas gracias, Patricia. Enfatizas el tema del aprendizaje. Segundo, la dimensión del abandono. Tercero, las implicaciones socioemocionales. Y son, sin duda, algunos de los aspectos que están viviendo, no solamente las niñas, los niños, los jóvenes, sino también las familias. Rodolfo, ¿por dónde va tu perspectiva? ¿Cuál es tu balance sobre las implicaciones de la pandemia para la educación? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que lo primero que debemos tener presente es que necesitamos un balance sereno y lo más objetivo posible. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este balance sereno es reconocer el gran esfuerzo que realizó todo el sistema educativo. En primer lugar, las maestras y los maestros que permitieron sostener la comunicación con sus estudiantes. Al primer periodo de evaluación, el 85% de estudiantes mantenía comunicación sostenida con sus maestras o maestros. Esto es muy importante porque las maestras hicieron un gran esfuerzo. Desplegaron una gran creatividad para mantener esa comunicación, incluyendo las visitas domiciliarias donde no era posible la comunicación a distancia. Pero esto implica que son 16 millones de estudiantes que, en términos huesos, 16 millones 51 mil, más o menos, que mantuvieron comunicación. Alrededor de 2 millones 341 mil estudiantes de preescolar primaria y secundaria, ya para diciembre de 2020, se mantenían con comunicación intermitente o nula. El otro elemento es que sí se desplegó desde la Secretaría de Educación Pública, se hizo enorme esfuerzo por mantener la oferta educativa. Creo que eso no lo tenemos que desconocer. Entonces, yo creo que reconocer el esfuerzo que se ha hecho, en primer lugar desde las aulas y luego desde los medios, es muy importante. Sin embargo, yo creo que tenemos que reconocer que toda crisis conlleva pérdidas y que, sin duda, aquí hay pérdidas. No es lo mismo la atención a distancia. En primer lugar, está el gran déficit de la socialización, que es muy fuerte y muy importante en todos los niveles, no solo en educación inicial y preescolar, que es una vida decisiva, pero también en secundaria, también en primaria. Porque yo creo que este periodo nos está permitiendo valorar la importancia de la escuela en ese sentido, como institución socializadora. Y yo creo que allí hay un déficit inevitable y, sin duda, también coincido aquí con Patricia, lo habrá en términos de aprendizaje. Sí, pero el otro punto que quiero marcar es que esto va a ser desigual, todo es desigual. Los niños han vivido de manera muy distinta esta experiencia. Yo he platicado con niños que están muy contentos porque tienen más convivencia con su mamá y con su papá, ¿no? Extrañan a sus amigos, sin duda, a sus compañeros, pero eso podría estar en un extremo, están atendidos, tienen medios y en otro extremo están desconectados o inclusive pueden estar sufriendo más hechos de violencia. Pero creo que la línea fundamental es, valoremos serenamente, aceptemos que viene un problema que se suma a problemas históricos en aprendizaje y mucho menos en cobertura. Muchas gracias, Rodolfo, por tu perspectiva. Y, en efecto, en este periodo de transición que estamos viviendo hacia el próximo ciclo escolar, sin duda será muy importante realizar ese balance sereno, objetivo, dijiste, ese balance a fondo, sobre cómo estamos quedando. Porque de eso, sin duda, va a depender la manera en la que como país afinemos la estrategia educativa para después de la pandemia o para convivir mejor educativamente en la pandemia. Y, con esta perspectiva que nos aportas, le doy la palabra a Berenice Ortiz, que sin duda nos complementará el panorama que estamos obteniendo con ustedes. Adelante, Berenice. Muy bien, muchas gracias. Creo que hablar de educación es hablar de cuestiones humanas también. Y el hecho de llegar a un momento en el que la pandemia nos hizo alejarnos de las escuelas, nos imposibilitó estar físicamente en las aulas, en eso que a lo que cotidianamente llamamos escuela. Esos muros, ese espacio que era denominado escuela, nos hizo pensar en que ese lugar quedaría vacío. Esto llevó entonces a replantear lo que es la docencia y a reinventarnos como maestros, a buscar nuevas alternativas para estar en comunicación con los niños. Digo, hubo una propuesta a nivel federal, pero en el caso nuestro, en las escuelas rurales, hasta qué punto los niños de las comunidades rurales tenían los mecanismos y los medios tecnológicos, televisivos, para poder seguir siendo atendidos por la escuela. Esto llevó entonces a un replanteamiento de lo que significaba ser maestro. Maestro en la pandemia, maestro a distancia, maestro en las comunidades rurales, con poca cobertura tecnológica, y a reinventarnos, a buscar formas. Hemos conocido a través de las noticias y de los medios de comunicación que hubo muchas experiencias de maestros en las que se buscaron maneras diversas de estar en contacto con los estudiantes, de no perder el vínculo con los padres de familia, y el reconocimiento de que la escuela tenía que atender a todos, no solo aquellos que tuvieran los medios al alcance, sino también aquellos que no tenían los medios económicos, los medios tecnológicos, ni las posibilidades. Entonces, creo que entre este balance no todas las cosas fueron malas. Me parece que hubo muchísimas cosas buenas, muchas cosas que tienen que ver con el aprendizaje, y con este reconocimiento de que no todos los niños vivían en un hogar confortable, en el que contaran con una televisión, una computadora o un teléfono inteligente, que había niños que estaban viviendo en la escuela bajo el toldo de un comercio, en la calle, en el campo, en casas humildes, y que los maestros teníamos que responder a esta situación. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que una parte determinante siempre al ejercer el magisterio es determinar que hay dos posibilidades grandes. Ser oscuridad para los alumnos o ser luz para los estudiantes. Y esto tiene que ver con las decisiones didácticas y pedagógicas que se plantean, y me parece que en esta búsqueda constante de no dejar a ningún niño fuera, y lograr que todos los niños fueran atendidos y que no se abrieran más brechas de distancia entre los que tenían y los que no tenían, pues se generaron muchas alternativas, ¿no? Desde ir a visitar a los niños a sus casas, desde ir familia por familia, desde elaborar cuadernillos de trabajo que los niños pudieran trabajar en casa, y bueno, o sea, buscar muchas experiencias, muchas alternativas que nos pudieran llevar, entonces, a atender a todos los niños por igual. El reconocimiento de que cuando se es maestro, se es maestro para todos, y no se es maestro solo de uno. Y creo que en ese punto se pudieron salvar o se pudieron perder muchas cosas. De la postura de un maestro y del maestro o la maestra en el aula, más allá de lo que había en el contexto, más allá de la situación, de esa postura del maestro o la maestra, dependió que los niños se quedaran en la escuela o se fueran en la escuela. Se sintieran acogidos por la escuela o se sintieran rechazados y abandonados por su escuela. Creo que en cada escuela hubo una realidad distinta y un panorama distinto, una manera diferente de vivir esta educación a distancia, y creo que los mayores logros son este aprendizaje. Los maestros nos reinventamos, reinventamos nuevas formas de dialogar con nuestros alumnos, de establecer vínculos con nuestros estudiantes, y de hacer que la educación siguiera funcionando en las condiciones muy individuales de cada uno de los estudiantes. Gracias. Mi nombre es Dalia Mayualida Juan Hernández, soy directora de esta institución, la Escuela Primaria Emiliano Zapata. Con los alumnos llega a haber una situación de comunicación, debido a que no todos cuentan con telecomunicaciones para tener directo el contacto. Mi nombre es profesora Marina Clemente Mancha, soy directora de la Escuela Mario Rojas Aguilar. Primeramente, que el docente estuviera preparado para dar clases a distancia. Este fue uno de los primeros retos. Saber cómo íbamos a hacer para obtener esa comunicación con los alumnos. El otro reto que tuvieron, la tecnología. Hay muchas carencias. Se cuenta con el celular, pero el celular con el padre de familia, no con el alumno. El alumno tiene acceso al celular para distracciones, no para el sistema educativo. Entonces, son retos que nos enfrentamos al primer momento de la situación de la educación a distancia. Que muchos padres no tienen los tiempos. ¿Por qué? Porque sus necesidades de satisfacer el sustento económico en casa, no les permite estar al frente de ellos. Soy el profesor Julio César Rodríguez San Pedro, de Educación Física. Pues el primer reto es llegar, llegar con los chicos en el conocimiento de nuestro plan y programa de Educación Física. Pues estamos teniendo un proceso en que los alumnos se están conectando, se siguen manteniendo, están trabajando. Prenden sus cámaras, que antes no tenían la cámara prendida porque les daba pena la actividad de estar brincando en casa solos o movimientos. Ahora no, ahora ya lo están haciendo. Entonces, si de por sí es complicado mantener la atención de un alumno de manera presencial y estás, hey, mira, acá estoy en una computadora, es todavía más difícil. La pandemia nos deja cosas positivas. Ellos tenían que resolver, tenían que ser autodidactas en algunos casos. Por ejemplo, tenemos el programa de Aprende en Casa. Y aquellos niños que no tienen la posibilidad de conectarse a una clase por alguna de las plataformas, pues tuvieron que ser autodidactas mediante un televisor, sus libros de texto que se les entregaron y nada más. Con el apoyo del padre de familia, si es que se dio. Y si no, ellos mismos, ellos solitos tuvieron que avanzar en este aspecto. Pues los niños extrañan el patio. Los niños extrañan las actividades físicas, los niños extrañan hacer esas actividades lúdicas que trabajábamos. Pues nos deja cosas muy positivas, es la integración familiar, otra vez retomar el núcleo familiar. Porque hay esa convivencia que se está perdiendo. Entonces, en este sentido, creo que tanto al alumno como al docente nos sirvió. Yo a los niños los percibo con una ansiedad de regresar a la escuela, porque ya quieren salir de casa. Que ya regresamos a las aulas, eso es lo bueno. Ya regresamos a nuestras aulas, ya los maestros van a tener a sus niños, ya va a haber ese contacto. Bueno, a lo mejor no a distancia, pero ya más presencial. Eso es algo que es fundamental y que todos esperamos, tanto alumnos como maestros. Nosotros pensamos que el celular nada más era para textear, mandar mensajes, llamar o buscar una ubicación, pero no. Ya nos enseñó ahora que también podemos enseñar, educar. Pues apoyar a la sociedad, apoyar a los niños, a la educación, que es para lo que estamos, a lo que estamos sirviendo. Entonces, ya con esta vacuna, pues apoyar y hacer lo que nos toca hacer. Prácticamente creo que esta pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, también muchos valores. En cuestión de familia, creo que a nuestros alumnos, a nuestros propios maestros dentro de sus familias, les ha dejado el valorar, el valorar esta parte. Entonces, la pandemia nos deja valorar a nuestra familia, porque fue una situación muy complicada para todos. Pero también nos deja el saber que la educación no para, que la educación sigue adelante y que así como nuestros chicos van aprendiendo, nosotros como docentes requerimos seguir actualizándonos, seguir trabajando, seguir fomentando el que sigamos para adelante. No podemos detenernos. Continuamos con el programa Tras la Pandemia de TV UNAM, en el que estamos platicando acerca de las consecuencias de la pandemia en la educación. Y seguimos contigo, Rodolfo, para que nos comentes cuáles crees que serán las implicaciones para el futuro del sistema educativo y el aprendizaje, para la desigualdad en relación con la educación tras este ya largo periodo que hemos vivido en la pandemia. Adelante. Yo creo que, continuando con la idea, decía que lo que está sucediendo ahora, aún con el balance sereno y objetivo que necesitamos, se va a sumar a los problemas históricos estructurales que tiene el sistema educativo. Entre ellos, el logro educativo, el logro académico o aprovechamiento escolar, como se puede entender mejor. Pero se refiere a qué es lo que están aprendiendo las niñas y los niños en nuestras escuelas. Reiteradamente, pruebas muy importantes como la del programa internacional, programa de evaluación internacional de estudiantes, PISA, como se conoce por sus siglas en inglés, nos ha estado señalando que el logro en competencias intelectuales fundamentales como lectura, razonamiento matemático o aplicación de conceptos científicos, no ha evolucionado positivamente o no ha mejorado sustantivamente desde el año 2000. También nos ha señalado que hay una gran desigualdad en los resultados de aprendizaje observables cuando se analizan los datos por estado. Eso está expresado en estas cifras que di de niños que no han podido vincularse con sus profesores ahora por todos los escenarios desiguales que nos ha comentado aquí con mucha claridad y precisión berenice con respecto a su experiencia y la que conoce. Pero en efecto, no todos los niños se han desvinculado por desinterés. Se han desvinculado porque no hay un espacio en la casa que pueda estar libre de ruido y puedan concentrarse. Se han desvinculado porque a veces el currículo o los programas que responden al currículo siguen siendo muy pesados. O se han desvinculado porque tuvieron pérdidas muy fuertes, familiares dolorosas. Y esa parece no ser una cifra menor de niñas y niños que perdieron a padres, diego madre, padre o tutor. Y entonces el panorama se nos complica porque una primera implicación es que agudiza la desigualdad. Una segunda implicación es que inclusive niños que podrían tener un buen aprovechamiento, seguramente, yo creo que esto va a afectar a casi todos, porque algunos o un porcentaje sí tuvo oportunidades de trabajar con una madre escolarizada o profesionista, sí tuvo oportunidad de participar en otras actividades culturales, aunque el déficit, por ejemplo, de socialización será general y yo creo que inclusive en el mundo se espera una baja en los resultados. No convulgo con estas proyecciones que dicen que hemos perdido 10 años. Yo insisto en que ahí tenemos que ser más serenos y más certeros, pero agudiza el problema, agudiza la desigualdad y agudiza los problemas de aprovechamiento. Y continuamos contigo, Berenice, en el primer segmento ya nos decías que en este abandono forzado las maestras y los maestros replantearon sus formas de trabajo, tuvieron que reinventarse, buscar nuevas maneras de enseñar, pero también es un hecho que en las escuelas, por ejemplo, en una escuela multigrado como esa donde tú trabajas y en muchas otras escuelas, hubo dificultades para mantener las actividades. En tu opinión, ¿cómo podrá afectar esto al aprendizaje? Sobre todo en los casos en los que las niñas, los niños, las y los adolescentes se enfrentaron a dificultades tecnológicas y a dificultades en su entorno familiar. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el futuro de estas niñas y niños? Me parece que, retomando también lo que decía el maestro Rodolfo y en respuesta a la pregunta que me haces, me parece que ciertamente habrá vacíos en la formación y vacíos que van más allá de lo que se ha intentado trabajar desde la escuela a pesar de las condiciones. Me parece que son vacíos que están derivados en muchas ocasiones de las propias exigencias institucionales. Ya decía Rodolfo, esta sobrecarga en los programas de estudio, esta carga excesiva de contenidos y aprendizajes esperados en el currículo y esa exigencia de que se siga el ritmo como si estuviéramos en una situación normal, como si estuviéramos no en una situación de emergencia, me parece que hace que se vaya solo viendo lo superficial y tomando consideraciones y decisiones desde lo que queda por encima. No profundizamos en los aprendizajes, no profundizamos en el estudio de los contenidos. Claro que es una situación compleja y que es difícil y que no es tan sencillo de lograr, pero creo que competencias básicas, habilidades básicas que tienen que ver con la lectura, con la escritura, con el cálculo matemático, que bueno, son prioritarias para que los niños continúen su aprendizaje, pueden incluso en este momento, en esta situación de educación a distancia, recuperarse a través de la propia escritura creativa de los niños, a partir de la lectura de su propia realidad, a partir de lo que aprenden dentro de la familia y que puede ser propiciado desde la escuela. No se puede trabajar con la mente de un niño si no se ha trabajado primero con su corazón y con sus emociones. Sabemos que hay niños que sufren violencia en este momento en sus hogares, sabemos que hay niños que sufrieron pérdidas muy graves, muy fuertes, están en etapas de duelo, y creo que desde la escuela habría que sensibilizarnos para trabajar esto y a partir de eso poder después trabajar o avanzar en lo académico. Bueno, esta pandemia nos abrió muchas ventanas y nos abrió ventanas a la necesidad de ver que lo humano es fundamental. Nos alarmaba a todos mirar, por ejemplo, en los noticieros que de pronto en algunas localidades donde habían hospitales COVID, la gente hacía marchas, plantones o bloqueos para evitar que el hospital se instalara allí. ¿De qué nos habla eso? De una deficiencia humana, solidaria, empática, ética, y eso es lo que tendríamos que estar viendo, que eso es lo necesario de reforzar en nuestros estudiantes. Me parece que lo académico lo podremos recuperar, pero si no hay una formación humana bien fundamentada que nos ayude a pensar en el otro, a ser solidarios con el otro, a apoyar a aquel que tuvo una pérdida, a buscar alternativas para solucionar cuestiones económicas en alguna familia, ya sea a través de trabajo comunitario o este tipo de cosas, creo que entonces estaríamos perdiendo lo más importante, que es lo humano. No podríamos ser unos seres completos si tuviéramos una formación académica de alta calidad, pero en la parte humana estuviéramos huecos. Creo que desde la escuela también tendríamos que ver esa importancia y el reconocimiento de que la escuela tiene que cambiar, las prácticas que se hacen en la escuela se tienen que modificar, en el sentido también de que pensemos que la escuela y la educación no tiene que ser estándar para todos los niños. La pandemia nos ha venido a mostrar que cada niño es una realidad, cada niño es una necesidad distinta y una historia de vida distinta, y en ese sentido tendríamos que estar desde las escuelas, desde el magisterio, abonando a que esto pueda ser atendido de manera personalizada y que los maestros podamos hacer entonces trabajo que implique reconocer esas necesidades y esas características de cada uno de los estudiantes. Creo que hay muchas cosas por ganar, más que ver la parte de las cosas que estamos perdiendo. Muchas gracias, Berenice. Y vamos a cerrar este segmento con tu intervención, Patricia. Ya nos decías previamente, tú te enfocas sobre todo en tres dimensiones, aprendizaje, continuidad o abandono, y los impactos socioemocionales que empatan con lo que Berenice nos acaba de platicar. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las posibles consecuencias de esta situación de la educación en la pandemia? Claro que sí, bueno, pues me parece que Rodolfo y Berenice han hecho puntualizaciones muy importantes, que no puedo más que estar de acuerdo con casi todas ellas. Y quiero empezar un poco, a lo mejor, retomando las palabras de Rodolfo. Yo estoy totalmente de acuerdo en el enfoque de la pandemia, agudizó las desigualdades y por supuesto va a profundizar las inequidades que tienen mucho que ver con el trabajo y la experiencia que tiene Berenice en una modalidad que ha estado verdaderamente muy, pues que nos ha puesto mucho reto a quienes hemos estado en algún momento en tomador de decisiones como es la modalidad de multigrado y que además se han hecho esfuerzos en los últimos dos años muy importantes para darle mayor visibilidad. Pero sí agudiza, o sea, lo más importante es que agudizó las desigualdades y por supuesto profundiza las inequidades. Y a mí me gusta mucho también pensar en lo positivo. Y me parece que la pandemia, en la pandemia lo que no podemos dejar de hacer es reconocer los esfuerzos, los esfuerzos menores, grandes, muy grandes que han hecho todos los sistemas educativos, incluyendo por supuesto al mexicano. Y sobre esto, una primera implicación que quiero dejar sobre la mesa es lo que nos enseña la pandemia de lo que observamos, vemos y reconocemos como escuela. La escuela por supuesto es espacio que ya dijo Berenice, infraestructura, pero que la escuela es mucho más que un edificio. La escuela sigue sin edificio, la relación entre los docentes sigue sin edificio, la comunicación con las familias sigue sin edificio. Y eso me parece que hay que volverlo a ver, me gusta mucho la palabra de serenidad que coloca Rodolfo también en la conversación, y hay que ver qué significa la escuela como institución durante esta pandemia, porque todavía no cerramos ese ciclo, y lo que va a significar hacer después. Una segunda reflexión que puede ser una implicación muy importante para los ministerios y secretarías de educación, es la urgencia de llamarlos a la flexibilidad. Ya lo decía Berenice, la carga curricular se vio de manera muy visible durante estos meses, durante ya casi un año, y necesitamos voces y tomadores de decisiones que sean mucho más flexibles a las realidades locales. Hay muchas historias que podemos contar aquí entre Berenice, Rodolfo y yo, de las miles y miles de maestras que estuvimos cerca de ellos, o que nos trasladamos, yo en su caso estuve trabajando muy de cerca con Guerrero, y de verdad es que ha sido, hay una distancia enorme entre lo que dice la autoridad central y lo que sucede, por supuesto, en el territorio, y ahí me parece que es una implicación muy importante de llamado a la flexibilidad. Y a mí me gusta mucho un tema que quiero retomar de lo que dijo Berenice, que tiene que ver qué significa la formación continua, la profesionalización de los docentes después de este proceso, y después de esta enorme crisis sanitaria. ¿En qué se tienen que capacitar? ¿Qué requieren ellos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿En dónde pueden ellos pasar de un diagnóstico, de un autodiagnóstico, para poder entonces pensar en dónde colocamos recursos económicos para que ellos puedan ser beneficiados de los cursos, de los programas y de las estrategias de formación que más necesiten? Hay muchos vacíos que hay que empezar a llenar, pero lo más importante que yo dejaría, con lo que quisiera cerrar este bloque, es haciendo un llamado, por supuesto, a la empatía, a la empatía de aquel docente, de aquel director, de aquel supervisor, que requiere urgentemente una atención más directa. Y con esto puedo terminar, a lo mejor, mi intervención. Muchas gracias, Patricia. Y con esto estamos cerrando el segundo segmento de nuestro programa Tras la pandemia con TV UNAM, dedicado al análisis, a la reflexión sobre las implicaciones de la pandemia para la educación. Vamos a volver con nuestro segmento final, que se va a enfocar a las propuestas, a las ideas para lograr el sistema educativo que queremos y necesitamos. Mi nombre es José Emiliano Horta Venegas y estoy cursando primero de secundaria. Aquí es donde yo, normalmente, lunes y miércoles tomo mis clases. Las tomo por mí. Me levanto a las seis de la mañana, hay veces que seis y media. Voy, me cambio todo, me peino, me lavo la cara para despertar y espero a que me vienen el link. Pues, se me hizo un poco fácil, porque yo dije, ah, pues nada más era prender la computadora, conectarme y ya. Yo me siento cómodo, pero sí extraño un poco ir a la escuela. Es buena la comunicación y, pues, nos organizamos desde que, desde la mañana, empiecen a mandar los links para podernos unir a la clase. Puedo tener clases desde mi propio cuarto y ya no tener que salir, ponerme en uniforme e irme a la escuela. Yo soy Jessica Venegas, soy la mamá de José Emiliano y yo les voy a platicar acerca de la experiencia que he tenido en la pandemia. Emiliano ha tenido unos cambios drásticos, favorables. Su papá y yo trabajamos. Él ha sabido ser más independiente, ya que él sabe que nosotros no estábamos al pendiente todo el tiempo del teléfono. Entonces, las emergencias que se le susciten a él durante sus tareas, él busca la manera de poder solucionarlo. Entonces, ya a comparación de antes de su vida como estudiante anterior, él necesitaba que nosotros como padres estuviéramos solucionándole sus problemas a su corta edad y, en la actualidad, no. Es bueno porque, ahorita, con momentos de pandemia, si vamos a clases presenciales, podían haber más contagios. Pues, para mí, yo creo que es que aprendamos un poco menos porque, ahorita que hemos estado en clases a distancia, sí como que nos atrasamos un poquito. Antes, cuando no había pandemia, yo hacía mi tarea y, pues, casi no jugaba con mi hermano. La verdad, yo decía como que era muy aburrido, pero ahora ya, pues, hasta con él es con el que quiero más estar. Me divierto mucho jugando con él y siento que explican más los maestros en clases presenciales, explican mejor. Continuamos con el programa Tras la Pandemia de TV UNAM, en el que estamos analizando las implicaciones de la misma para el sistema educativo. Y, en este segmento, nos vamos a enfocar a conversar sobre las ideas y propuestas de nuestras invitadas, de nuestro invitado, para avanzar en un sistema educativo que compense lo más rápido posible los impactos que ha tenido la pandemia y que, en su caso, potencia aquello que la pandemia nos ha dejado como lección positiva. Berenice, empezamos contigo. ¿Cuáles serían tus ideas y propuestas? Gracias. Yo considero que no es posible continuar con un currículum como el que tenemos ahora, con esa saturación, con esa sobrecarga y que vea a los niños, a los distintos los ve como iguales. Sabemos que la pandemia nos va a dejar una situación, nos está dejando una situación en que hay disparidad. Una de las tareas básicas es una visión nueva del currículo, una visión de un currículo flexible que permita llevar los aprendizajes de manera gradual, que sea un currículo en espiral, que permita ir desde lo más simple a lo más complejo, que permitiría dar atención no solo a las escuelas de las zonas urbanas, no solo a las escuelas graduadas, sino a las escuelas de cualquier modalidad. Esto permitiría a los docentes tener un conocimiento de esa proyección curricular de aprendizajes, de esa gradualidad, y entonces permitiría atender a todos los niños en esa disparidad que va a haber incluso en las escuelas graduadas, porque permite ver el aprendizaje desde sus inicios hasta su conclusión. Creo que eso nos daría muchas respuestas y aportaría mucho para cubrir esas deficiencias que hay. Repensar también en los libros de texto es importante, ya no como prescripción de actividades. Me parece que más bien los libros de texto tenían que ser pensados como fuentes de consulta académica, cultural y humana. Muchos de los niños en las comunidades ahora no tienen acceso a internet. Muchas de las tareas implican investigar, buscar, indagar en los medios digitales, en donde no hay. Si los libros de texto pudieran ser estas fuentes de consulta, estas bibliotecas para las familias y para las comunidades, habría allí información que ellos podrían consultar y que podrían estar reflexionando, trabajando. Me parece que eso también es muy importante. La cuestión que tiene que ver con la formación de los maestros, que ya decía Patricia, también es fundamental repensar cómo van a ser estas actividades de formación inicial de los maestros en todos los niveles, pensando en que ojalá que esta fuera la única pandemia, pero ya vimos que puede ser una realidad que se puede presentar en cualquier otro momento y que los maestros tendríamos que tener herramientas de formación para poder atender a la educación en situaciones de emergencia. Y lo que tiene que ver también con pensar a la educación desde una perspectiva humana y flexible. No ver a los niños solo como números o como estadísticas en una matrícula, sino pensar en los niños como seres humanos, en las familias, y repensar en la importancia de esta formación humana, de esta formación socioemocional, que tenga que ver también con los valores cívicos, con los valores humanos. Creo que la pandemia ha dejado esta tarea y que es importante que nos situemos en ella. Entonces, hay que repensar el currículum, hay que repensar que con los libros de texto, hay que trabajar sobre la formación inicial y continua de los maestros y cambiar la concepción de enseñar y aprender que existía hasta el momento. Tiene que ser algo más flexible, más abierto, más humano y más cercano a la realidad de los estudiantes. Gracias, Berenice. Y hacer todo eso en las condiciones específicas que nos está dejando la pandemia para entender lo que ya traíamos de problemas y la nueva situación. Muchas gracias. Patricia, ¿cuáles serían tus ideas y propuestas principales para el sistema educativo tras la pandemia? Muchas gracias, Enrique. Bueno, no puedo más coincidir con lo que acaba de decir, Berenice. Me sumo, o sea, más uno, como diríamos. Y, bueno, yo complementaría un poco empoderamiento local. Me parece que local significa comunidades, comunidades, comunidades. Tenemos que empezar a ver esto desde una lógica mucho más pequeña, mucho más micro y reconocer que en lo micro hace la diferencia y en la medida en que le demos autonomía, libertad a lo micro, vamos a poder ver un mayor cambio y mayor consolidación del sistema. Y, bueno, no quiero decir también la importancia de empoderar a las autoridades educativas locales o por lo menos de darles más libertad para tomar ciertas decisiones. Uno segundo que vamos a tener que hacer eventualmente, no quiero decir mañana, pero que tenemos que pensar, es esta normatividad que restringe la creatividad del sistema educativo. Tenemos que mirar esas normatividades. Lo que tenemos es ahora nuevas modalidades en línea, no en línea, que necesitan estar apalancadas de una normatividad que les permita reconocer los estudios dentro y fuera del aula o en otras modalidades. Un tema, por supuesto, que no lo puedo dejar de decir, Enrique, es que de aquí hacia adelante la educación no puede sola, ¿no? La educación necesita de salud para el tema de salud mental, por así decirlo. La educación necesita de otras instancias para el tema de la alimentación y de las crisis alimentarias por las que van a haber o pudieron haber pasado muchas niñas, niños y jóvenes. Entonces, necesitamos hoy más que nunca políticas intersectoriales. Yo sé que en otros momentos las han habido, pero ahorita es urgente que nos sentemos a juntar bolsas porque hay una crisis económica muy grande y necesitamos hacer más trabajo en conjunto para que podamos hacer mucho mayor uso eficiente de los recursos. Y justo porque estamos en la máxima casa de estudios, no puedo dejar de pensar en que, por favor, construyamos una agenda mucho más cercana entre la educación superior y la educación básica, media superior, la educación obligatoria. Hay 30 mil universidades en el mundo y hoy más que nunca necesitamos que estas universidades estén cerca de soluciones, investigaciones, datos, como bien lo dijo Rodolfo, necesitamos hacer vincular de mucho mayor fortaleza y cercanía a la educación superior con la educación básica y media superior. Y, por supuesto, no nos olvidemos de todos los que ya de por sí estaban fuera de la escuela, que vamos a tener que, por supuesto, darles alguna oferta con mucha mayor intensidad y, por supuesto, por favor, mucha atención a las niñas, jóvenes, mujeres, que son, por supuesto, que necesitan de mucho respaldo. Recuerden que a mayor nivel de escolaridad de las mujeres, mayor calidad de vida y en las familias y eso se los dejo como un mensaje final de la red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, Patricia. Y, Rodolfo, ya Erenice y Patricia nos han dejado muchas ideas sobre la mesa y sobre la pantalla y contigo vamos a cerrar entonces este tercer segmento del programa Tras la pandemia de TVUNAM dedicado a la educación. Por favor. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar ahora es que nuestro pensamiento, nuestra acción debe poner en primer lugar a las niñas y los niños y esto significa asumir algunas correcciones en la conducta adulta. Los adultos y particularmente quienes intervienen en el debate público están muy preocupados por los resultados de los exámenes. Yo creo que lo primero tiene que ser el estado de nuestras niñas y nuestros niños. No dejemos de lado la dimensión humana que Derenice ha subrayado y yo creo que muy bien. Segundo, tenemos que restablecer el vínculo, la confianza y la esperanza en las niñas y los niños. Yo creo que la escuela es una institución central para eso y esa tarea tiene que ser valorada. Yo creo que antes se daba como por natural, por existente y ya no la tomamos en cuenta. Pero esa función de la escuela de construir cohesión social y perspectiva de futuro es muy importante para las niñas y los niños y los maestros lo han hecho silenciosamente sin que nadie se diga. Hay que reconocerlo y hay que hacerlo. Tercero, yo creo que es una oportunidad de verdad porque la crisis nos obliga a eso, nos empuja casi contra la pared. Concentrémonos en lo realmente relevante. No importa si los niños no saben que un triángulo es obtusángulo, acutángulo o lo que sea. Lo que importa es que tenga las bases que comprenda las bases del sistema de numeración para que luego pueda operar con eso. Y esto implica políticas contra la desigualdad. Yo creo que además de mejorar la infraestructura tipo escuela es nuestra, que debería ser extendido con una gran inversión a muchas más escuelas, yo creo que es un esfuerzo y un buen ejemplo de cómo tenemos que subsanar carencias históricas y enfrentar nuevas. Esa nueva, verán, si lo mencionaba, es el acceso universal a la red de internet. Yo creo que eso se ha convertido ya en una necesidad. Y por último, para no abusar del tiempo, creo, dos cositas. Continuar con la política de becas para niños. No olvidar especialmente ahora, tenemos que buscar a todos los niños que en este periodo están en orfandad porque ese es el extremo de la situación y tenemos que comenzar con ellos. Y la gran clave, creo, es fortalecer a la escuela y los profesores. Miren, sobre ellas y sobre ellos recayó la atención en una gran parte, sin desconocer el gran esfuerzo que se hizo desde la Secretaría de Educación, desde las secretarías estatales, pero sí con pocas orientaciones, sin recursos tecnológicos prestados por el Estado, sino utilizando su propio hogar como aula, ambientándolo, inventando nuevas formas de actividad. Pudieron sostener gran parte del sistema, no digo que no haya problemas, pues depositemos más confianza y yo creo que esto es, requiere una política sistemática de fortalecimiento de la escuela y de los profesores. Lo decía Pati en otros términos que es empoderamiento de lo local y yo creo que es esto, más bien, cómo cada escuela se refunda para responder a necesidades particulares, como bien señalaba Berenice, sin olvidar que hay estos otros elementos, habilidades intelectuales genéricas, donde la escuela tiene que ser garantía de su adquisición. Es tiempo, yo creo, de solidaridad, pero también de una política de Estado muy fuerte, si no, no vamos a poder revertir lo acumulado ahora con lo que ya existía. Muchas gracias, Rodolfo. Y con esto cerramos el tercer segmento dedicado a las ideas para el sistema educativo tras la pandemia. Y quedaron muchas cosas sobre la mesa, muchas ideas, pero lo voy a intentar resumir en lo siguiente. Estamos urgidos de una política de Estado que renueve el sistema educativo para lograr fortalecer la cohesión social y la perspectiva de futuro desde la educación, retomo las palabras de Rodolfo, y sobre todo que nadie se quede atrás después de esta crisis que nos ha impuesto la pandemia. Gracias. Tras la pandemia el camino para recuperar la educación para México y los mexicanos es un camino cuesta arriba y es indispensable que así lo reconozcamos para desde este reconocimiento redefinir objetivos, ritmos, contenidos, conceptos e incluso principios. y con base en lo que nos dijeron nuestros distinguidos invitados, pongamos en el centro lo relevante y en materia educativa lo relevante son los niños y las niñas y el hábitat donde estos niños pueden desplegar sus potencialidades en la perspectiva de convertirse en ciudadanos y republicanos, miembros de una república. Insistamos, sin educación no hay república pero sin recursos sin políticas de Estado no va a haber educación que se recupere. Necesitamos desplegar grandes esfuerzos de cooperación rumbo a esta recuperación de la centralidad que para un México moderno, democrático y republicano tiene la educación. sin ella casi podemos decir hay muy poco de futuro y el presente será siempre muy accidentado. no hay sin ella no hay ni no hay ni ¡Suscríbete al canal!